Ojo, viene el secreto que nos ha lesionado Rocky Por eso les he dicho Perro, apagame esa radio No me lo apriete Es que no se lo estoy aprietando Es que no la puedo vender con burro y en prioridad pajaro No lo detienen ni burro, ni bota, ni nada Toque que no tiene que tirar clavos cerca de la construcción ¿Y esos clavos dónde estaban? Que venía para atrás con la carreta yo y... ¡Ah! ¿Cuáles clavos fueron vos? ¡Puta, mi hermano! Mirad, mami, dale más punzales al maldito clavo Eso se te va a hinchar, loco Vaya, hombre, espérate que vamos a hervir primero y después te la vamos a amarrar ¿Má qué? Saluditos, saluditos a mi gente ¿Se te está durmiendo? Sí, eso duele, yo me enterré una vez uno ¡Mierda Dios, es lo que más duele! Cuidado, es que yo no sé por qué vienen a trabajar en chancreta Ya me dio hasta miedo No, es que ya pueden dar burro, lo pasan No, pero el burro no se te entierra, hermano Sí, entierra, bien, más enterrado y más perro No, con burro no se te entierra Mircho, dejen de andar en chancleta en el trabajo No, los burros los pasan y es peor porque para que te quites un zapato No, hombre, no le pasa No, es que son burros, no son botas No, yo compro botas sana, no llenas de hongo Ojo, ojo, ojo Pero, pero estás bien Ahí está el clavo, cocinen el clavo Vamos al secreto, el secreto, cocinando el clavo Cocinando el clavo Puta, ya nos accidentó No, yo tengo que brincar para que me quites Tómelo, tómelo Oye, ¿por qué vas a brincar? No, y que... Brinque, salta, haz lo que tú quieras Brinca para un lado y se forme el alboroto Ya Mancha, mancha de plátano Ey, una mancha de plátano Mira detrás, loco de puta ¿Ah? No te estoy diciendo, ponerte el trapo, loco La espada, ya te quedó bastante sangre, ojo Ya, loco, pero te para acá ¿Agua oxigenada, Albita? ¿Ah? Consíganos, agua oxigenada Rábano ayudado Voy a ver quién Voy a ver, él lo pija con un leño ¿Por qué pasa? No, perro, pero es una cosa que Dios sabe lo que hace ¿Qué? Lo vamos a hacer, ¿no? Y yo voy a ir trabajando ¿Cómo vas a seguir así vos? Sí, sí, vos ¿Ah? Lo que hay de fuerza es ponerle sangre Sí, lo que voy a hacer es que, mirá Aquel día, allá por Olancho Andaba trabajando con la chinda Me fue el culo de una botella hasta el tope Es que has sido salado vos, hermano Sí, hombre, y mirá Solo me echaron gasolina Y me pusieron en la caseta Una caseta, le puse papel Ahí trabajé todo el día, amor En unos cerros, en unos lanchos Puta, te pasa unas cosas, abo Ay, es que yo estoy torcido Cosas que pasan Mejor no salgas de tu casa Sí Sí ¿Está torcido, sí o no? Está peor que una pita, dijo el compañero Está peor que el miril del chancho ¿Ah? Tiene calor Estamos quemando los clavos Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita Ya le vamos a hacer la limpieza Una limpia, le vamos a hacer una limpia Son, queridita Echá en el trecaliente Y así para que... ¡Uy, Miguel! Para que lo... De ahí me queme esta la pasta Una pana, déjame, 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 déjame Eso es mentira No ve qué montón de sangre No es que la sangre no puede salir en las redes Sí, pero no, si se... Dice, punzó Pues tú usamos zapatos, hombre Papi, use zapatos Yo tengo mis zapatos Sí, es que ayer recordar por el aguacero Los tenis me manejeron Chequeleque Ayer íbamos gente con el agua casi a la cintura, pues Y mirá, patrón Es que estoy ahí Que yo voy para atrás de retroceso con la carreta Y el pego es que la fuera de la carreta Y donde doy el paso ¡Yup! Él me metió todo Se iba a dar el palo Y mirá Ahorita va a poner los zapatos Él se me metió como así, ve Ah, si es que andan zapatos, velo Para que no les gustó usarlo, estos pícaros Y ellos mismos han dejado esas tablas con clavos ahí ¡Aprendan! Pero ya estuvo, ya estuvo, ya llegó ¡Bien, bien! La tabla que tiene clavos, yo se los saco Aplicando, usted como jefe aplique esa Cada vez que una tabla se destrabe Vamos sacándole los clavos Sí, porque es que eso es mortal No miraba de qué ¿Qué? ¿Qué ibas a ver, John? Como ahí estoy en la esquina Cuidado, quebra la silla No, más bien esta silla me quedó a mí Arrime al poste Sí, es que no se miraba No se miraba Estaba como enterrada la tabla Y si yo más bien la saqué La entierro cuando me enterró a mí Estaba aterrada Eche, eche, eche Eche, eche Si yo la levanté, más bien con la clavos Lleves a esa niña Niña, no puede andar desnuda Llévensela de aquí Los niños no pueden andar desnuda Mira, qué patada Le voy a pegar Mira, mira Vaya, vaya, vaya Hágase, macho Despacito Te voy a meter tú solo No me molestes, no jodas Es que duele Bueno, es que esperaste Que te voy a limpiar, pues Pero sabésito, como anoche Vaya, vaya, vaya Yo por eso no me voy a ir a los hospitales Porque es enfermera No, no me aguanto Ve, y la pana la ocupaba yo para echar Ahí no está el agua tibia La brujería de los chavos A la chamay Charlie Pero lavarlo primero Lávarlo primero con agua Y así, y así Y le limpie ahí No, no te caes Mira, dejólo Me cogí Después que me limpie Me cogí papelito alquímico Y ahí yo le pongo Un minuto Te voy a robar Tremos botes de agua Botes de agua Otra Ya quitándose el dolor No se preocupe Los clavo, los clavo Los clavo, los clavo Estoy ligando, ¿me entiendes? Estoy chambeando ahí Ay, qué rico Me va tan duro Mora, no me va tan duro Que yo estoy ya loco De tanto dolor Me vente como una loca No, yo quede loco De estas manos Alba, cámbienme la niña Alba, que no ande desnuda Váyase con la niña Que no ande desnuda Alba, que la niña No venga desnuda Miren el vencimiento Es donde los tapones Ahí me ¿Y qué es eso? Para el dolor No, ahorita no Espérese, cálmese Espérese Para la calentura No es para el dolor No es para el dolor Espérese como Julio Voltio Sí, tengo mal ligado Mucho fresco Ve mucho café Tomaba Estaba dispuesto No, no, mucho Muy caliente Ey, ey, ey Me quería asar como pollo Te aflumado Ey, ey Corte un pedazo Que le baña Que me baña Que me baña Aplícanos hoy Pues mire, ey Ponga una panada grande Aquí Échale el animal Le eche un poquito de agua Que se mete la pata ahí Y sal ¿Y dónde se puso? ¡Ah! Ya me la llena de agua Perro Llena de agua Te mato Ojo, ojo El chef El chef Cocinando Unos cocinando Y otros quejando Es del dolor No, pero yo ¿Dónde se puso? ¿Cuál pano está? ¿Esta? ¿Esta? No, pero no se preocupe Yo sigo trabajando En la obra No se preocupe Yo solo me relajo un poquito A ver, me quita el dolor Los sigo ahí cambiando Porque los hombres no lloran Ah, bebé Viejo No puedo No puedo Tener cuidado No te corten el pie ahí Es miércoles Ah Así es que la quiera Ah Ah, fía Ey Ese me fue todo Es clavo, compa Todo se te juega Y levanté la tabla Alba Va, cambia esa niña Albita 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 Y así pasa la niña Es nuda todo el día Vaya, vaya, vaya Lávelo Así pasa la niña Así pasa la niña Es nuda todo el día, Carlita Si no me pongo pilas Pone orden en tu casa, hermano Dícalo para mostrar Ahí estoy fresco, loco Que me quites ese sabor feo De esa medicina Que me está matando Es loco, pero tengo bastantes angres Mira, loco Y allá bañé, loco Yo quería seguir con la carretilla Se le fue todo a Rocky Uy, está de movimiento en saliva Solo la cabeza quedó de fuera De ese clavo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El clavo tiene ponzoña Los dos codas, que los dos codas son feas Sí, pero aquel día me jampeé una polidora aquí En el mismo pie Viridiani, espérame que tengo el celular Anda a tener el otro celular que tengo en el carro Que tengo los dos celulares Con uno estoy aquí Con otro estoy viendo para los lados Denle en vista a Fer Para que la mujer vista a Fer Díaz el clavo que se metió en la pata No, hombre Duele, duele, duele ¿Será que no me voy a ocupar el agua oxígena? ¿Y dónde está? Yo creo que No, sí para la limpieza Tiene especia, Carlito Tiene especia, Carlito Bastante Para ponerle abajo el sapo Para que no se me de vacía la pata ¿Qué? ¿Qué número? ¿Qué pasó? Especia Tiene una caseta vieja ahí Yo traje consomé y vinag... Ah, ¿Trajemos consomé de pollo? Traje consomé y le traje cubitos ayer, papi ¿Una, una, una red? No, no, no Traje cubitos de pollo y consomé de pollo Ah, bueno Aquí están la cubierta pesa Escapárenme una caseta si tienes Una caseta Es que es lo que le dije Esta está acá en la pantalla, mi gente Vamos compartiendo, compartiendo Está perro esto, Albita La desgracia que tiene que pagar Ya puede andar hasta con carros en las patas Le pasa No hay que trabajo de Dios Te dejemos el rebote Vaya Sí, pero no Ya lo que tiene que pagar Regañale, albita Regañale No, ya estuvo más envenenar ¿Vos qué crees? No, no, no ¿Un beso adulto? 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 De guaro Ah, usted va a amasar un poquito de guaro Y la pata también por dolor No, hombre, no hay guaro Se quiere quedar sin marido Ya le está dando tanto veneno Tanto acetaminofén ¿Ah? Gracias, César, gracias No ve que es adulto ¿Usted acaso que es niño? ¿Y usted qué sabe? ¿Que usted es doctora o qué? ¿Va a bañe, señora? ¿Ah? A mi niño en el hospital Me le ha metido 8 ml Va a bañe, señora Tiene 3 horas intentando bañarse albista Ramón lo le dio todo al chico Díganme, mucho hierro le daba ¿De dónde es de aluminio, loco, que había ahí? ¡Báñe, señora! Que se bañe, le dije albana Pero fíjate que uno en lo que se va relajando El deluje le va calmando Le va calmando Cuando andaba ahorita Ahí no aguantaba Un trajito, un trajito de Freddy Ahí está, perro, señores Llamen al 911 ¿Me ayuden, por favor? ¿Me ayuden, por favor? Llamen al 911, albista Albista 911 Llame a la policía Para que busquen que aquí hay un clavo Albista, venga para acá Aquí hay un clavo Aquí hay un clavo enterrado De la rosada No traiban claras ni yemas Estaban rellenados ¿Cómo llaman la rosada? Ajá, así también hacen Panador Panador, mujer No, la otra El vientre ¿Cómo llaman la rosada? Nevalhin ¿Cómo no? Nevalhin ¿Acajo que no va a ser panador rosada? Llámate a los bomberos, Carlos Que venga, que hay un clavo aquí ¿Qué lo quieren, que lo llevan, lo de merced? Dale, dale Un trago, un trago Una pastilla para el dolor, diga, le cheque Ay, esa mera ¿Plactosis? No, no crean que uno es cobardes Entre lo que pasa es un clavo duero Trae el aspecto bismol, dice Y es que tiene diarrea, caso Y es que tiene diarrea, Roque Te dio diarrea, ese clavo Diarrea, ma, pero mañana Diarrea le puede pegar Si, si, no, vamos a poner fila No, le pare bola, yo ahorita voy para allá No se preocupe, yo ya me estoy relajando ya No se preocupe, yo no puedo parar Si quiere, yo lo llamo del doctor Pues, doctor, ya, ya, no se preocupe Yo ya estoy listo ya Y me han puesto una botella hasta el tope Que me siguió, la pata me la patita Ey, miren esa mujer, miren esa mujer ¿Cómo anda? Esa mujer, por favor, me la robé No, usted no se la robó, ella se la robó, me dijo Eso sí, es cierto Me robaron ¿Qué guay? Dale un poquito de guaro, dice No, no, tomo Dale una pastilla de curar fríjoles ¿Esa aún buena? Sí, pero para ver al zapío Para darle las campanas al satán Para ir a ver al zapío, vos Sí, hombre ¿Cómo dijeron los condimentos, Elcho? Dijeron que no, que yo ya no, pues me entendía Porque Ah, muy largo Porque muy largo, dije Ajá, y en la caja pasan aguantando hambre Y aquí comen hasta más de la cuenta Estás viendo, ah, como retozan del gusto ¿Y cómo me les dijo el suscriptor Que les iba a mandar todo el pago? Ajá, dijo que, oíste, aparte es un tonto Porque el sábado les iba a mandar el pago Y aparte se les está dando para que se alivianen Se les da comida Y están llorando No se puede, no se puede No, no se puede, dijo Vicente Fernández ¿Será que los desterramos vos? De una ¿De volada? Sí ¿Autorizas el destierro vos de los condimentos? Autorizado Completamente Ajá Ey ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo ahí, papi? Ah, la salsita de los espaguetes Ey Tenemos una cocinera peluca Ey, como una cocinera tía peluca Hay que sacar al Rocky de Judas Está bueno, como quiera hermano Desterramos a Rocky Danely ¿Qué es esto? Ah Sáquenme, mire, tráenme el sapo y me lo seca Por favor ¿Cuál es el menú de hoy? Espaguetis con carne molida Seco si me enamoré Gracias, gracias Gracias, Clarisa Venga, mujer, vejate, patrón Que no es broma Como yo, allá en la palmera, ¿me entiendes? Estaba como de... Rocky, pero esta mujer tiene más carácter que vos, hermano No, está más a otro Mi respeto Vos te doblás ante cualquier situación Es que por el amor al dinero ¿Cómo, cómo? No, broma, patrón No, hombre, patrón Viejo el amor al dinero El dinero es bonito, Rocky Sí Yo sé que es bonito Es lindo Era bonito ahí como agarrarlo Pues ahí lo invertí Y no le invierto, amor Si te lo doy a boca y mente Es un decir Ah, bueno Ah, es un decir Ah, está perro No, patrón Es que mire Es difícil Negarle a mil pesos Ah Bueno, para mí es difícil Porque cuesta agarrarlo Mire, para vender mil pesos de pasteles Son prácticamente dos días Es difícil, Rocky Dos días de pedaleo Y aparte de que para agarrarlo Tienes que invertir uno también Ajá, y a mil pesos ¿Me entiendes? Le sirven ¡FUERA! Como esa comida, creo Ah, pues mire gente Mil lempiras a uno le caen de maravilla ¿Me entiendes? Porque con mil lempiras Usted compra una arroba de maíz Un arroba de maseca O sea, una arroba de arroz Pero lo compras ¿Lo compras lo que haces? No le compramos Bueno, yo ahorita no compramos por arroba Porque dolen a mil lempiras Pero sí Lo invertimos con la vieja Yo se lo dejé a mi esposa Le regalé un arrochito chino ¿Me entiendes? Un bocadito rico Ajá Cuando me lejú Con todo, Mecho Con todo Ahí vamos, ahí vamos Y como ya no tengo permiso De salir a la calle Vaya No, ya no salgo pues Para ahorrar el dinero Me van a salir Qué rico Gente, se viene el agua Al rato, al rato